Comentando otros temas, el día de hoy Fitch estima, esta calificadora, que los datos de inflación que se han dado en las últimas semanas en nuestro país podrían, digamos, que mantener fuera de su objetivo, digamos, que el objetivo que tiene Banco de México en materia de crecimientos de precios al consumidor que como usted sabe es de 3% más un punto porcentual, menos un punto porcentual, esto pues a partir de, digamos, que incrementos importantes que se han dado sobre todo en el tema de los combustibles, también han afectado los precios de los alimentos y de forma tal que Fitch califica o estima que será muy complicado ver recortes adicionales en la tasa de fondeo, en la tasa de referencia de Banco de México, al hacer pues un análisis sectorial sobre la deuda soberana en América Latina la calificadora subrayó que 2022, será hasta 2022 cuando los niveles de inflación regresen de manera sostenida al rango objetivo del Banco de México sin embargo consideran que los aumentos de precios pues siguen siendo transitorios, siguen siendo temporales lo que pues de alguna manera pues daría, digamos, señales de mayor tranquilidad para el Banco de México